El mandatario Edwin Montes se manifestó satisfecho con la aprobación por parte del Consejo Municipal de la actualización del Estatuto Tributario, la cual, según él, genera equidad en cuanto al cobro de impuestos en el municipio. Según lo aprobó el Consejo Municipal, el impuesto a Industria y Comercio se subió de tres puntos a seis puntos, los cuales se harán progresivamente en los próximos tres años a partir del 2021. Un proyecto y un estatuto que lo que busca también es tener un poco más de equidad social, de equilibrio, de justicia social. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando precisamente de que no a todo mundo se le va a subir la tarifa y a los que se les va a subir va a ser muy poco, porque el propósito no es castigar tampoco en esta época a los comerciantes, muy poco. ¿Por qué? Porque hace muchos años que no se hace esa actualización y porque es un tema de responsabilidad y, repito, de equidad. Pero también a muchos comerciantes se les va a reducir, inclusive, el pago de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque estaban al tope pagando la tarifa máxima y el propósito, como les digo, es equilibrar un poco más las cargas. Entonces, lo primero es eso. Segundo, lo que buscamos con esto también es que las empresas grandes, las empresas que no tributaban, pues le tributen al municipio y tener así un mejor recaudo para impactar más en tantas necesidades que tiene el municipio, para tener más capacidad y posibilidad de cofinanciar proyectos en las diferentes entidades del gobierno. Es que Asunción está creciendo económicamente, socialmente. Necesitamos estar también, entonces, con un punto de equilibrio que nos permita también cobrarlo justo por las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio. Eso fue lo que se hizo sin querer perjudicar absolutamente a nadie, sino más bien un tema de equilibrio, de justicia y, por supuesto, de buscar mejores ingresos para el pueblo, para Asunción, y con eso impactar de mejor manera también, entonces, esos sectores que hay que impactar con desarrollo, con proyectos, con actividades, con inversión. Y eso es lo que nos va a permitir, entonces, esta actualización del Estatuto Tributario. Ante los argumentos de algunos concejales y ciudadanos de que este no era el momento indicado para aumentar impuestos en industria y comercio para algunos sectores, el alcalde indica que la norma se lo exige y, además, era necesario para el recaudo local. Cuando se trata de impuestos, pues nunca va a ser el momento. En este caso, si ustedes observan de manera detallada, a quienes se les va a subir un poco son justamente los que no han sido perjudicados en la pandemia, los que no han sido perjudicados en la pandemia, y por el contrario, los que se le baja son justamente los que se han sido perjudicados por la pandemia. Entonces, inclusive ahí, hay también un tema de justicia social, porque no estamos siendo descarados tampoco ni siendo abusivos con quienes han sido completamente perjudicados, por ejemplo, por todo el tema de la pandemia, aunque en Sonson, pues, afortunadamente y gracias a ese fuerte potencial agropecuario que tenemos, pues, la mayoría no ha sido tampoco tan perjudicada, y yo considero, pues, que en este caso no estamos atentando contra quienes más habían sido perjudicados, justamente por ello. Por eso es importante que la gente tenga claro que aquí no a todo mundo se les subió esos milajes, sino que a unos sí y muy poco, y a una gran mayoría, por el contrario, lo que hizo fue reducírseles. Fue así que este proyecto de la Administración Municipal recibió el apoyo de nueve de los trece concejales. Igualmente, el alcalde aseguró que se espera la reactivación económica en Sonson para el 2021.